Ah, cuando te toque yo, así, me das chance de hablar. Ah, ok, sí. Son las 10.25 y regresamos del corte y ahorita estamos con la candidata regidora Laura Sevilla. Pues muy, muy, muy buenos días amigos tengan todos ustedes. Para mí es muy grato presentar a una gran amiga Laura Sevilla, amiga pues de toda la vida, de la secundaria aquí, de una de las familias conocidas aquí en Tecate, su hermano Jorge, Jorge Sevilla, compañero mío en la secundaria y la prepa, la universidad, en fin, toda una vida aquí en Tecate. Me da mucho gusto que por fin nuestra amiga Laura Sevilla se haya integrado a la planilla del Partido Acción Nacional en esta ocasión. Ella va por la alianza, va por Baja California, pero siempre ha trabajado muy arduamente por su partido que es el PAN y pues me da mucho gusto Laura recibirte el día de hoy. ¿Cómo estás mi querida amiga? Pues muy bien, muy bien, gracias a Dios, buenos días a todos. Jorge, gracias por invitarme. Muy contenta, muy contenta, muy contenta de estar en este proceso, en este proyecto que encabeza Javier Pérez y bueno, pues como todos saben, pues vamos aliados. Una aventura, mi querida amiga, tú que has sido protagonista de muchas luchas por el Partido Acción Nacional, que has participado en muchas campañas, pues ahora por fin vas a participar como miembro activo para buscar una candidatura a la regiduría. Dime, dime cómo te sientes y qué respuesta has tenido por parte de nuestros amigos ciudadanos de Tecate. Bueno, pues sí, como dices, verdad, es como dijo Manuel Gómez Morín, no es lucha de un día, sino una brega de eternidad. Sí, tengo 29 años siendo miembro activo del PAN y he participado pues en bastantes contiendas, hemos salido a pedir el voto pues muchísimas, muchísimas veces. Puedo mencionar pues todos los candidatos pues que no llegaron y los que llegaron pues qué padre con Donaldo y Pablo Contreras. Estoy muy contenta, fíjate que fue un proceso interno muy interesante el que se dio para que pudiera yo ser elegida como candidata a regidor y pues bueno, se dio como en el partido, los procesos son pues democráticos y qué sentido, qué sentido ahora que andamos en la calle pidiendo el voto. La gente definitivamente está de acuerdo en la alianza. La gran mayoría de la gente que les tocamos las puertas nos dice que súper bien, que excelente, que excelente que estos partidos se hayan aliado. Y pues, pues una respuesta muy, 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 muy favorable, muy favorable en día con día. Y dime, también está Luis Barroso por parte de Acción Nacional, no pudo llegar ahora, pero dinos cómo va también tu mancuerna con Luis Barroso. Mira, Luis se nos adelantó, ahí anda ya en la brigada. Luis Barroso, compañero también de muchas batallas, miembro activo más o menos desde hace unos 15 años. Él anda como candidato en la tercera posición. Su suplente es Ángel Martínez, también compañerito, compañero del PAN. Y bueno, ahí andamos, ahí andamos con él. Mi suplente es la licenciada Jazmín Romero Castillo y también está otra panista, Cristina Vale. Ah, ok. Cristina Vale, este, ella también compañera, compañera del PAN. Cinco, seis años tiene como miembro activo del PAN, pero muchísimos años. ¿Ella por qué va, Cristina? Cristina va como suplente a la presidencia municipal. Es la suplente de Javier, de Javier. Muy bien. Oye, amiga, y platícanos un poco acerca de, pues, ya sabemos de tu militancia en el PAN y de ahora que se hizo esta alianza también con el PRD, ¿no? Ahí tienes a un regidor, creo, a dos regidores. Sí, está, mira, la planilla está muy interesante. Somos, bueno, somos 14 de los cuales somos nueve mujeres. Este, somos la mayoría de mujeres, pero se compone así. O sea, el candidato a la presidencia, pues, conocemos a Javier Pérez. Su síndico es la licenciada Varona, Judith Varona. Su suplente es la licenciada Nidia Mendoza. Ellos son brillistas. Luego está el primer regidor, que es Armando López, del PRD. El buen Armando, sí. Y su suplente es Diego Beltrán, el del Valle de las Palmas. Sí, Diego muchas veces estuvo militando en el PRI y es un muy buen elemento. Te voy a decir, ya fue delegado del Valle de las Palmas, también de Cerro Azul. Un saludo para el buen Diego. ¿Quién más está por ahí, mi querida Laura? Y en segunda posición está la contadora Zurey Cázares. Y su suplente es una chica, Karina, no recuerdo su apellido, perdón. La tercera posición, pues, ya la mencioné, mi compañero... Luis Barroso. Luis Barroso, ajá. Y Ángel Martín es su suplente. En la cuarta posición está la señora Maggi Montalvo. Ella también es del PRD. Ella es del PRD, ajá. Y su suplenta es la señora Cecita, también del PRD. Y, bueno, a Margarita, pues, todos lo conocemos, que es una, pues, líder social. Y, pues, ahí anda apoyando las causas de mucha gente necesitada. Y, bueno, su servidora es hoy la quinta posición en la planilla. Y, pues, mi suplente, Yasmín Romero Castillo. Bueno, pues, qué bueno que ya tenemos allá la planilla completa. ¿Y cuál es el ánimo de la planilla en general? Y en particular tuyo. Dime qué experiencias has tenido, amiga. Pues, mira, en general la planilla estamos muy, muy compenetrados. ¿Se han compenetrado? Sí, sí, sí. Yo creo que cuando un grupo se reúne para llegar a un objetivo, este, que es objetivo igual o una meta para el grupo, pues, nos entendimos en todo esto. Estamos muy complementados. Y, bueno, la finalidad es, pues, para la sociedad. Para llegar a ser el bien común. ¿Y en lo particular? Pues, en lo particular estoy muy contenta. Sí, yo había participado ya en una contienda con Lucy. Este, cuando ella compitió contra la señora Nereida. No se dieron, no se, no se, no se dieron. Entraron solamente, entró solamente una, una regidora. Raquel Quintero, también una buena amiga. Saludos, Raquel. Este, también fue una campaña muy alegre, con mucho entusiasmo. Y yo estoy muy contenta, estoy muy contenta porque todos estamos trabajando al mismo ritmo. Ya sea unos, este, detectando, otros tocando puertas. Este, estamos muy bien. Creo que, creo que, que fue una, que fue una alianza muy, muy, este, pues, muy bien estructurada. ¿Verdad? Y, y la verdad, sí tengo, ahora le digo a alguien, ya no sé si tengo miedo ganar. Claro que no. Pues sí, porque, no, no, lo que pasa es que, pues, siempre, creo que de las derrotas he aprendido mucho. He aprendido mucho. Los toros desde la barrera se ven mejor. Sí, ya sé. Dicen por ahí. Pero mira, vamos a ver qué nos dice Jorjito. ¿Qué tienes? Una pregunta por ahí, Jorge. Sí, pues, por mi tío supe que eras o eres deportista. Entonces, yo quiero saber el apoyo que, que tendrán los jóvenes deportistas, jóvenes, eh, jóvenes y jóvenes adultos. En, ¿qué, qué, qué, qué planes o qué proyectos tienes para apoyar al deporte? Bueno, mira, antes de contestar tu, tu pregunta, ahorita, pues, aprovecho este medio para felicitar al, al profesor Rodrigo Ramírez, entrenador de, del equipo de atletismo de aquí de Tecate, Flash, Flash Boy, se llaman el equipo. Ahorita están a punto de, mañana se van a, al regional Aguascalientes, este, van, van varios niños. Eh, va este niño Edgar Sánchez, Isaac Lugo, va esta niña Becerra, y, bueno, uno de mis hijos, Juan Pablo Arredondo y Diego López. Se van a un nacional de, de, de atletismo a la ciudad de Aguascalientes. Quiero felicitarlos, y, este, y, bueno, van representando a Baja California. Mira, ah, sí, yo, yo fui atleta desde, pues, desde. Medalla de oro. Muy temprana edad. Van, van con muy buenos, van, van, traen muy buenos tiempos los cuatro. Isabel, Isabel Becerra es la chica, eh, se me fue el nombre. Pero llevan muy buenos tiempos los muchachos, este, y no es fácil pasar a un regional. No es fácil, fácil. Años pasados no calificaba a nadie en de Tecate. Pero yo creo que con la constancia que ha tenido este profesor, y que el atletismo también se ha desarrollado mucho acá en Tecate, los, 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 los clubes, las, los clubes de atletismo que hay. Mira, yo, sí fui, soy deportista, actualmente sigo participando en los nacionales de atletas masters. Y desde temprana edad participé en el voleibol y en el atletismo, y jugábamos de todo. El básquetbol, en la preparatoria, y ahí andábamos. A mí me gustaría llegar a ser regidora, participar en la comisión de juventud y deporte. Y bueno, ahí definitivamente, pues, tenemos que apoyar a las ligas en todos los deportes. Apoyar a las ligas. Las ligas están muy bien organizadas. Entonces, nosotros como, como gobierno tenemos que tener los espacios deportivos en condiciones para que los deportistas practiquen. Darles las facilidades, ¿verdad? Recuperar muchísimos espacios deportivos que están abandonados actualmente en las colonias. O sea, al paso de todos estos días, nos hemos dado cuenta que hay muchísimos, muchas canchas de básquetbol, canchitas de fútbol, que están muy destrozadas. Pero también pedirle a la ciudadanía que podamos trabajar juntos en las colonias. Y poder también coordinarme bien con lo que es el área del Instituto del Deporte, el área de juventud, el área cultural también es muy importante. Y pues poder realizar eventos para que Tecate siga siendo cuna de grandes deportistas como lo fue en 1968. Tuvimos la selección de los Juegos Olímpicos. Fue el equipo base de voleibol. Lo conformaban este... Baja Californianos. Baja Californianos, Tecateenses, el señor René Bello, un Jiménez. Ozuna. Ozuna, el Sabanas. Y así ha sido. Así ha sido. Hemos tenido bastantes béisbolistas muy buenos. Este señor Eras, Roberto Eras. Roberto Eras, sí. Hay sus hijos. Y fútbol también. Y bueno, también hemos tenido grandes voleibolistas como Mayra García. La cosa es apoyar el deporte en todos los sentidos. Y también, ¿por qué no la cultura? También, ¿por qué no la cultura? Porque sabemos que los jóvenes y los niños encauzados en el deporte y la cultura, pues... Te alejan de todos los vicios. Claro, exactamente. Te alejan de todos los malos conductas. Hacen un ciudadano, pues, más comprometido. Y, pues, ya ves lo que estamos pasando en estos momentos, que estamos, pues, en una pesadilla realmente. ¿Alguna vez soñaste que en Tecate iba a estar tan abandonado el deporte y que iba a haber tanta delincuencia, amiga? Pues, no, 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 no. Mientras más oscuras pesadillas, yo creo que jamás habíamos pensado que íbamos a estar hablando de esto, de un gobierno que totalmente abandonó a los tecatenses. Pues, sí, mira, si de por sí Tecate es una ciudad, es una ciudad chica, ¿qué hacíamos nosotros? O haces deporte, o te pones a leer, o sea, Tecate no es una ciudad donde hay mucho que hacer. Este, y sí, definitivamente, pues, hubo un abandono en esta administración. Bueno, Javier tiene un proyecto muy interesante. Primero, lo que tenemos que hacer es, pues, ganar. Que la alianza gane, que la alianza gane, que crea en los partidos que están un partido de acción nacional que por 30 años gobernó y gobernó bien. Sí, sí, a veces hay, no es fácil, no es fácil ser el administrador de un gobierno. Yo veo el ayuntamiento como una empresa, así lo debemos de ver. Y nuestro producto es el servicio que le damos a la comunidad. Pues, son las 10.40, ahorita vamos a entrar a corte y en un momento regresamos. Pero seguimos en Facebook, ¿no? Sí, seguimos en Facebook todavía, estamos transmitiendo también en vivo para todos ustedes. Desde el pueblo mágico de Tecate, a todos nuestros amigos de Estados Unidos, a través de Uniradio. También estamos también allá en Rosarito, en Ensenada, en Tijuana, en Mexicali, en todo Tecate. Transmitiéndole para todos ustedes a través de la señal de YouTube, de Facebook, de Alexa. También ya estamos en Amazon. ¿Sabías que ya estábamos en Amazon? Sí. Te estoy presumiendo. Estamos ahí en Alexa. Ahí ponga usted Jorge Horta Noticias y délo de alta en su teléfono inteligente. Y tendrá ahí las noticias de Jorge Horta Noticias. Pues, en lo que regresamos del corte, estábamos platicando ahí con un pajarito que canta bonito. Y nos dijo que Lupita Ayunza estuvo aquí en Tecate, en tu casa, amiga. Sí, 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 sí. Lupita estuvo este domingo en un evento que le hicimos con los vecinos, amigos. Y, pues, le hicimos una súper sorpresa, ¿no? Tocó la estudiantina. Ah, fue la estudiantina. Ah, acaban de mencionar que nuestra amiga es de la estudiantina, de las fundadoras, ¿eh? Sí, 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 sí. Pues, sí. Esa estudiantina se formó por allá en el 78, el director, pues, el profesor José Luis Varela. Y nos volvimos a reunir para el 65 aniversario de la secundaria federal. Ya fuimos chaburruco, ¿no? Pues, sí, más o menos andamos arriba ya de cuarenta y tantos. ¡Ah, cálmate, yo tengo 59! Pues, ya alcanzamos el quinto piso, pero, pues, es un trabajo muy bonito el que ha venido realizando la estudiantina en Tecate, ¿eh? Sí, la actuna real no ha sido fácil, pero ya estamos... Ah, sí, le pueden bajar tantito ya. Ya estamos, este... Ya más... Es un grupo muy consolidado. Es un grupo muy consolidado. Y, pues, en estos cinco, seis años, del 2017 para acá, la estudiantina se consolidó. Este, cambiamos de atuendo, ya nos pusimos un traje típico de las estudiantinas. Ah, sí, no lo he visto, ¿eh? Y ahora sí que está medio difícil que lo vuelva a ver. Yo me acuerdo que estaría en una capa verde, amarillo, ¿no? Bueno... Y ese era el uniforme antes. Cuando estábamos en... ¿De la UABC o de la prepa? Cuando era la preparatoria de la UABC, éramos estudiantes de la secundaria y de la preparatoria. Pero, no, 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 sí, sí nos viste. En la última callejonea ya traíamos nuestro traje negro y traíamos el... Un ropón como tipo... O sea, nada, me lo mareado yo creo porque ya no me acuerdo. Sí, con tanto porrón del vinito, ¿eh? Ah, sí, cierto, ya me acordé. Como pantaloncitos. Sí, ese estilo, ¿qué será? Pues es tipo medieval. Estilo medieval, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno... Así como el muchacho ese que salían los cigarros rales y una vestimenta. Algo así, de hecho ese es el original, pero nosotros lo usamos como abajito a la rodilla. Sí, 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 sí. Ahí sí recuerdo ese tipo de vestimenta, ya me acordé. Me tocó aquí verlos por la Casa Romero, ¿no? Donde me iniciaron ahí. Esas fueron las primeras callejoneadas. Sí, sí, sí. Sí, las primeras callejoneadas fueron por la Callejón Libertad, pero fue tanta, tanta la fuerza de gente que tuvimos, se vio la necesidad de que saliéramos de la rica panadería. Ah, ok. El mejor pan, ¿verdad? Y de ahí se caminó toda la avenida Juárez hasta más o menos a la altura de los tres hermanos. Oye, y platícame ahorita, un poco ahorita que regresemos, vamos a retomar este evento que sucedió en tu casa. ¿Con qué fin y quiénes asistieron ahí a convivir con Lupita Jones en tu casa? Pues bueno, vinieron todos los candidatos, Javier, Román y Celestino. Ah, ok, ok, ok. Ajá, ajá. Estuvieron ahí y bueno, la finalidad realmente era pues promover, o sea, el voto, este, que conocían más que nada a Lupita, ¿verdad? Porque bueno, los candidatos locales ya, la gente ya los conoce. Y el candidato federal, Celestino. Sí, claro, claro. Y ahí, este, pues fue una tarde, pues fue rapidito. ¿Tú ya la conocías a ella anteriormente? No, pues solo en su, cuando fue, este, Miss Universo. ¿Y qué te pareció como persona? ¿La trataste un poquito? Sí, es una mujer muy sencilla. ¿Sí? ¿Baja californiana? Sí, 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 pues cachanilla. De hecho, yo en algún momento de la vida, cuando tenía, pues, más grande el negocio de las telas, no sé por qué di con el negocio de su papá. ¿Qué tiene que el negocio tiene? Porque se llamaba Uniformes Jones. Ah, ¿qué tiene Uniformes Jones? Uniformes, ajá. Y creo que eso se dedican actualmente como yo, que me di con uniformes y bordados. Pero, pero, pues, obvio que es más grande su negocio. Sí, está en Mexicali. Está en Mexicali, ajá. Pero yo la conocí así ya personalmente hace, pues, desde que empezó la campaña. Pues, como siempre se ha distinguido, como que es amante de la charrería. Yo recuerdo que hubo un rodeo aquí hace, pues, unos cuantos años, unos seis años aquí en Tecate. Y conocí a su hermano, al hermano de Lupita Jones, que también es uno de los promotores del rodeo aquí en Baja California. Ya vamos a regresar ahorita, ¿eh? ¿Qué iba? Vamos a regresar ahorita. ¿Me salió el tema? ¿No me salió? ¿Te contesté o no te contesté? Sí, sí me contestaste. No importa, ahorita me contestas. A subele la voz un poquito, ¿eh? Ok. Ya estamos de regreso. ¿Te puedes hacer? Gracias por acompañarlo. Sí, lo puedes mover. Así. Ahí. Son las 10.45 y regresamos del corte. Pues aquí estamos de nuevo con nuestra amiga Laurita Sevilla, que pues, como estábamos platicando fuera del aire, tuvo una visita ahí en su casa de la candidata, va por Baja California, de la XMIS Universo, Lupita Jones, y pues tuvieron ahí un convivio en tu casa. O sea, ¿no es así, no es así, Laurita? Sí, sí, fue una tarde muy, muy agradable, muy contenta. Se fue la señora Lupita Jones. Este, fueron amigos, vecinos, y le dimos una súper sorpresa. ¿En qué clase de sorpresa fue? Pues le cantó la tuna real de Teca. Ah, vale, vale, pues qué bien. Le cantamos el Cachanilla y pues se puso a cantar con nosotros y pues se fue muy contenta porque fue una reunión pues que rompió ahí el esquema del protocolo de la clásica reunión de, pues, política, ¿va? Pero sí, el punto era que ella se diera a conocer con los invitados. También estuvo por ahí con nosotros el señor Celestino Salcedo, candidato a la Diputación Federal. Celestino Salcedo. Ajá, ajá, él es de Mexicali. Y estuvo el joven Román Cota, candidato a la Diputación. Y Javier Pérez, obviamente. Y Javier Pérez. Con toda la banda. Sí, 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 ahí estuvo, estuvimos muy contentos y ya fue una reunión pues de hora y media, dos, porque los eventos pues ya se están, los días se están acortando y pues los tiempos también van, van, van. ¿Y no cantaron la del pin, 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 pin? No, 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 le cantamos el Cachanilla y dos, tres canciones muy alegres, pero estuvo muy, muy, muy padre el evento. Pero, tocando al tema que estaba yo comentándoles que lo interesante aquí es pues que la gente crea en nuestros partidos. Les decía que el PAN pues gobernó 30 años, el gobierno del estado, y bueno, en ese tiempo pues eran gobiernos del PRI. Este, y lo que queremos es que haya una buena relación entre el gobierno, el estado y el municipio para que no pase pues lo que está sucediendo, va. Porque yo creo que tenemos que estar totalmente conectados los tres niveles de gobierno para que pueda fluir todo con muchísimo mejor. Este, poder bajar recursos, este, los diputados son los que nos van a echar la mano, y tener una buena relación con el gobierno del estado para que no se abandone el municipio, ¿verdad? Es lo que me decías en cuanto a la cuestión de la, de la, lo que está pasando pues. Es que mira, te voy a explicar algo. Yo conozco personalmente al gobernador Jaime Bonilla. Él siempre ha estado dispuesto a trabajar con todos los presidentes municipales. Pero cuando, cuando una presidenta, en este caso Zulema, tiene un problema psiquiátrico porque no le encuentra de otra manera, pues no se puede, no se puede trabajar con ella. Por mucho que quiera el gobernador, pues esta persona, pues desde un principio enseñó, enseñó los espolones, y pues a lo que venía, a destruir a, a su partido, a destruir a Tecate, que es lo que más nos duele, nuestro país, nuestro municipio, que haya tenido este, este tipo de gobierno, que realmente fue una pesadilla, y pues ojalá y que realmente el que quede, pues, nos salga. Y nosotros estamos seguros, ¿eh? Que quien quede de gobernante de Tecate va a estar mucho mejor que el actual ayuntamiento. Pero pues ya, a esta, a otra cosa mariposa. Sí, 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 la cosa es, exactamente, yo, yo siempre he creído así. Todos los partidos tienen sus principios, y cuando uno llega al gobierno, definitivamente, pues sí, es la fracción del PAN, la fracción del PRI, o del PRD, llámese cualquier partido. Todos tienen, este, sus principios, y, y creo que uno como, como representante de, de los ciudadanos, tenemos que, que esos principios de nuestro partido, los tenemos que, que, que presentar a la gente, o los tenemos que actuar, ¿sí? Sí, y, y sí olvidarnos de decir, ay, bueno, aquí tenemos que, que llegar al bien común, no sé si me explique. Sí. O sea, no decir, es que si soy de Morena, soy del PRI, soy del PRD, soy de Alcá, no, ya estamos en el gobierno, y ahí es donde tenemos que echar a andar, somos partido en el gobierno. Sí, pero una cosa es el partido, y otra cosa son los individuos, porque hay individuos buenos, y individuos malos, en todos los partidos, que quede claro, ¿eh? Sí, pero ahora, hablando, hablando de la militancia del PAN, ¿cómo has sentido? ¿Crees que los panistas se vayan a desbordar, a salir a votar por la alianza, o con lo del COVID se va a retener un poco? Dime, ¿cuáles son tus miedos, o cuáles son tus seguridades de que van a ganar esta elección? Pues mira, con respecto a, a esta pandemia, sí va, se tiene que llevar un protocolo, o sea, probablemente las filas vayan a ser un poco, pues, más lentas, porque no va a poder estar la gente tan cercana, se tiene que hacer, pues. A pesar de que ya hay muchos vacunados. Sí, 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 la sana distancia, creo que la gente sí va a ir a votar, sí, la gente, la gente en las colonias nos dice que sí va a participar, sí va a participar, y es cuestión de que el INE, pues, bueno, tiene que tener todo el protocolo necesario, y bueno, con respecto a mis compañeros del PAN, este, ¿qué te puedo decir? Es decir, creo, los PANistas somos, somos gente, pues, yo creo, somos gente de convicción de nuestros principios. Unidos. Somos unidos, sí, somos, somos un voto duro, podría decirse, este, sí, en efecto, nuestro, nuestro candidato es del PRI, pero nosotros estamos conscientes que si esta alianza vino desde arriba, desde, a nivel nacional, los comités ejecutivos nacionales se, 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 se pusieron de acuerdo, vaya, y entonces nosotros, pues, como a nivel estatal y a nivel municipal, pues, tenemos que, pues, aceptamos la alianza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es por un, un, un fin mayor, y ese fin mayor para, para los PANistas es el bien común. El fin justifica los medios, ¿no? Sí, entonces, yo creo, los PANistas, y estoy convencida porque estamos trabajando, estamos trabajando, este, cada quien desde nuestras trincheras, el PAN, el PRI, el PRD, somos partidos que tienen bastante estructura, como lo decía, este, somos partidos desde hace, desde, pues, tenemos muchos años, tenemos muchos años, el, 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 los, estos tres partidos, y, y sí, yo confío, yo confío en mis compañeros PANistas que van a salir a votar, este, porque, pues, que, pues, que, porque deben salir a votar, porque si tú estás en un partido, este, pues, tienes que, si eres miembro activo de ese partido, pues, con muchísima más razón tienes que estar, pues, yendo a, apoyar a tus, a tu, a tu partido y a tus compañeros que están en planilla. Oye, mi querida Laurita, eh, si recuerdas, eh, la elección pasada, ¿cuántos votos metió el Partido de Acción Nacional? Pues, más, eh, más o menos anduvo como en seis mil setecientos, seis mil ochocientos, casi le llegaba a los siete mil, este, votos, votos. ¿Y el PRI? El PRI andaba, anduvo como en cinco mil setecientos, más o menos. Ya son doce mil votos casi ahí, más dos, ¿cuántos mil, mil del PRD? Son casi tres mil, trece mil votos, ¿no? Pues, sí, sí, la, la, las, las sumas nos dan así, ahorita, ¿ah? Porque Zulema metió ocho mil, creo, diez mil, creo, por ahí, ¿no? Según el dato que yo tengo, fueron como ocho mil ya con la alianza. Ah, ok. Pues, fíjate, fíjate que. Porque Lucy le ganó a, el PAN le ganó a Morena, pero ya cuando Morena, este, suma. Iba con, con el PES, ¿y con quién más iba? Este, iba con el verde, ¿no? Y el transformemos, algo así, que ese partido ya. Sí, lleva como cuatro partidos, ¿no? Ah, entonces la suma de eso elevó y, pues, nos ganó. Se pudieron, entraron dos regidores, dos, dos, hay dos, dos regidores en la fracción del PAN, aquí ahorita, actualmente. Ah, ya se nos acabó el tiempo, mira. Pues, qué rápido nos la pasamos, vamos a tener que hacer la segunda parte. Laura Sevilla, tu B Continuous. Pues, me da mucho gusto, amiga, que hayas aceptado esta invitación. Pues, este, ya para despedirnos, algo que quieras agregar para los bajacalifornianos, sin pedir el voto nada más, porque luego nos regañan. Ah, ok, no, 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 pues para los bajacalifornianos. Para los pecatenses. Los pecatenses tenemos un compromiso, este, que es de todos, y, y bueno, tenemos que sacar, este, pues, a Tecate de esto, y, pues, vamos, vamos juntos por Tecate, y vamos por la alianza. Pues, nos despedimos, mi querido Jorjito. Sí, son, ya, muchas gracias a todos por escucharnos, les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales, que son Facebook, YouTube, Instagram y Amazon. Y en Unanimus Radio, y en el periódico de Tecate.info, ahí puede usted encontrar la información del pueblo mágico de Tecate. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Abur.